Dua, dudruda. Mmm, ¡vale! ¿O la punto? 300 de memoria... ¡Fenomen! ¡Odiós to la de Ándel! ¡Crees saber, ángate! ¡É de las petru cursor! Dool-dúa, dudruda ¿Vámos a traje que... ...Mare-iña,?!? ¡Mare-iña! ¡Mare-iña que nervioso! ¡ testigo! Dool-dúa, dudruda ¡Vámos! Hoooue, huhue, huhue Así que él podría hacer H黑! no, ya, soltá, soltá ya, ¿qué me has dado? y ya estoy ensayando no, mi papá, no da a esperar de adelante ay, no hace pena, por eso quel pomo ay, eh, i, u, u ¡Dudua, ¡dudua! ¡Dad! ¡A, ù, 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 ù! ¡Dudua, ¡dudua! ¡Oh, la savia! ¡Oh, la savia! ¡Oh, ben, si no, si no, por favor! ¡Vamos a ver que me costa menos! ¡Mareño, miña, qué fenomenal! ¡Dudua, ala, pey! ¡Oh, no! ¡Oh, no! cantamos la segunda parte la segunda parte dudua dudua escantinflas dudua dudua escantinflas vamos a hacer es que es muy emocionante para mí porque yo estaba escribiendo esta canción madre mía estaba en mi casa y yo decía ¿qué hace? ¿qué hace con la música? ¿qué hace? y después le digo un día dudua y yo digo ¿y ahora qué hace? ¿cómo estupeas esto? y yo cantaba dudua dudua y viene mi madre y dice pero hijo mío ¿quién va a cantar esa mierda? mira no, zapato no, gracias, gracias 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 no, gracias, gracias gracias, gracias gracias, gracias no, gracias, gracias basta, basta oye, cantamos la segunda parte Especiosa, 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 du-dua, du-dua, escantino, plas, gori-gori, ¿te lo entiendes? Pues hoy hay gente que no lo entiende, pero la vida no me gusta, especiosa, pero nosotros estás a mi nivel, sí, 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 Y no, en du-dua, du-dua, escantino, plas, gori-gori, ¿te lo entiendes? Yo no lo entiendo, yo lo oigo y me siento. Que no me siento, que no me siento, yo lo entiendo. Vamos a tratar, du-dua, du-dua, escantino, plas, gori-gori, ¿te lo entiendes? Vamos a ver. Más tarde. A, E, I, A, U, T Duduá, Duduá, pescán chingas Gori, gori, flequenés ¿Está pasado? ¿Está pasado, por favor? ¿Está pasado? No, 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 por Dios, no Nos llevamos fenomenal, por favor No, 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 por Dios ¿Me habéis estofado el corazón? Los Duduá, Duduá, estancín, flambres Gori, gori, flequené, flequené ¿No están bien? No, no, papá no lo hago yo por Dios Vamos a ver Duduá, Duduá, estancín, flambres Gori, gori, flequené No, es que hay que estudiar No se puede venir aquí de decir Ah, a lo mejor no cae Sí, va a caer Se ha dado o va a caer Duduá, Duduá, estancín, flambres No se puede verlo Toda era así No, no, hay que estar preparado, hay que estudiar, porque vas a ir a buscar un trabajo que te van a decir, ¿qué sabes hacer? Tú lo vas a decir, pues se hace duruar. ¿Dónde está bien? ¿Qué más sabes hacer? Pues se hace, es tan simple. Bien, vale, muy bien. Pero ¿sabes hacer quelgorito? Pues no, volvete a la rienda. No, 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 jajá, el futuro está fatal, ¿eh? Hay que estudiar, por favor. Por favor, íbamos fenomenal, ¿eh? Dudua, dudua, escancin, flacori, cori, 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 trin, trin, trin. Vamos a ver, vamos. A ver, por Dios, venga, venga, que lo podemos hacer, lo podemos hacer! Dudua, dudua, escancin, flacori, cori, cori, trin, trin. Tren, trin, trin, trin. No, 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 están fatal, no. Vamos a estar ya, venga, fenomenal. A ver. A, E, I, A, U Ua, 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 pesca, chifra, boli, boli, glen, glen, glen. ¡Iro, fa, la mierda! ¡Pata! ¡No, no, no! ¡No, no se aplaudan! ¡No, no aplaudan, no aplaudan! ¡No, no aplaudan! ¡No, no, 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 no aplaudan! ¡No, no, no se da cuenta! ¡Sí, me da cuenta! ¡Hombre, por favor! ¡No, no, no, no aplaudan, no, no! ¡Oye, vamos a ensayar solamente gore, 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 tlen, tlen, tlen! ¡Vamos a ver! ¡Gori, gore, gori, tlen, tlen, tlen! ¡Damellt! No, hombre, quedaba los niños, pero... Madre mía, viene aquí una persona, bueno, o lo que sea, y me dice, ¡Muchas personas, coño, coño! Claro, así luego votamos lo que votamos. No lo decía por nadie. No, en general. Ah, perdón, sí, vale, vale, sí, perdón, perdón. Pero vale, ya está así. ¡Madre mía, la canción protesta! ¿Cómo? Sí, ya voy, ya voy a... a esto. A ver, a esto, ya lo dibujemos. Ay, qué pena, no cabe. No está, estaba esto, porque no estaba aquí. Espera, es que esto a lo mejor lo pones así, y ahora le das, ahí no. Pues no, pues eso no va a ser así. Pues eso no, porque tiene esto. A ver, vamos, a ver, porque tiene esto, tiene esto. Madre mía, a ver, esto lo tienes así, porque a ver, a ver... Madre mía, ¡adivina! No, 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 no. Es que he hecho mucho pulis. Oye, esto ya está, lo podemos usar. Oye, persona, te doy a eso... Oye, persona, te doy a eso...